Durante muchos días consecutivos pasaron por la ciudad restos del ejército derrotado. Más que tropas regulares, parecían hordas en dispersión. Los soldados llevaban las barbas crecidas y sucias, los uniformes hechos jirones, y llegaban con apariencia de cansancio, sin bandera, sin disciplina. Todos parecían abrumados y derrengados, incapaces de concebir una idea o de tomar una resolución, andaba solo por costumbre y caían muertos de fatiga en cuanto se paraban. Los más eran movilizados, hombres pacíficos, muchos de los cuales no hicieron otra cosa en el mundo que disfrutar de sus rentas, y los abrumaba el peso del fusil. Otros eran jóvenes voluntarios impresionables, prontos el terror y al entusiasmo. Dispuestos fácilmente a huir o acometer, y mezclados con ellos iban algunos veteranos aguerridos, restos de una división destrozada en un terrible combate, artilleros de uniforme oscuro, alineados con reclutas de varias procedencias. Entre los cuales aparecía el brillante casco de algún dragón tardo en el andar, que seguía difícilmente la marcha ligera de los infantes. Compañías de francotiradores, bautizados con epítetos heroicos, los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los compañeros de la muerte, aparecían a su vez con aspecto de fascinerosos. Capitaneados por antiguos almacenistas de paños o de cereales, convertidos en jefes gracias a su dinero cuando no al tamaño de las guías de sus bigotes, cargados de armas, de abrigos y de galones, que hablaban con voz campanuda. Proyectaban planes de campaña y pretendían ser los únicos cimientos, el único sostén de Francia agonizante, cuyo peso moral gravitaba por entreros sobre sus hombros de fanfarrones, a la vez que se mostraban temorosos de sus mismos soldados. Gentes del bronce, muchos de ellos valientes, y también forajidos y truanes. Por entonces se dijo que los prusianos iban a entrar en Ruan, la Guardia Nacional, que desde dos meses atrás practicaba con gran lujo de precauciones prudentes reconocimientos en los bosques vecinos, fusilando a veces a sus propios sentinelas y aprestándose al combate cuando un conejo hacía crujir la hojarasca, se retiró a sus hogares. Las armas, los uniformes, todos los mortíferos arreos que hasta entonces derramaron el terror sobre las carreteras nacionales, entre leguas a la redonda, desaparecieron de repente. Los últimos soldados franceses acababan de atravesar el Sena buscando el camino de Pontaudemer por Saint-Cebert y Bourgachard, y su general iba tras ellos entre dos de sus ayudantes, a pie, desalentado porque no podía intentar nada con jirones de un ejército deshecho y enloquecido por el terrible desastre de un pueblo acostumbrado a vencer y al presente vencido, sin gloria ni desquite, a pesar de su rabura legendaria. Una calma profunda, una terrible silenciosa inquietud, abrumaron a la población. Muchos burgueses acomodados, entumecidos en el comercio, esperaban ansiosamente a los invasores, con el temor de que juzgasen armas de combate, un asador y un cuchillo de cocina. La vida se paralizó, se cerraron las tiendas, las calles se enmudecieron. De tarde en tarde un transunte, acobardado por aquel mortal silencio, al deslizarse rápidamente, rozaba el revoco de las fachadas. La zozobra, la incertidumbre, hicieron al fin desear que llegase, de una vez, el invasor. En la tarde del día que siguió a la marcha de las tropas francesas, aparecieron algunos sulanos, sin que nadie se diese cuenta de cómo ni por dónde, y atravesaron a golpe la ciudad. Luego, una masa negra se presentó por Santa Catalina, en tanto que otras dos oleadas de alemanes llegaban por los caminos de Darnetal y de Boisguillaume. Las vanguardias de los tres cuerpos se reunieron a una hora fija en la plaza del ayuntamiento y por todas las calles próximas afluyó el ejército victorioso, desplegando sus batallones, que hacían resonar en el empedrado el compás de su paso rítmico y recio. Las voces de mando, chilladas guturalmente, repercutían a lo largo de los edificios, que parecían muertos y abandonados, mientras que detrás de los postivos entornados algunos ojos inquietos observaban a los invasores. Los habitantes, a oscuras en sus vivencias, sentían la desesperación que producen los cataclismos, los grandes trastornos asoladores de la tierra, contra los cuales toda precaución y toda energía son estériles. La misma sensación se reproduce cada vez que se altera el orden establecido, cada vez que deja de existir la seguridad personal, y todo lo que protegen las leyes de los hombres o de la naturaleza se pone a merced de una brutalidad inconsciente y feroz. Un terremoto aplastando entre los escombros de las casas a todo el vecindario, un río desbordado que arrastra los cadáveres de los campesinos ahogados, junto a los bueyes y las vigas de sus viviendas. O un ejército victorioso que acuchilla a los que se defienden, hace a los demás prisionceros, saquea en nombre de las armas vencedoras y ofrenda sus preces a un dios, al compás de los cañonazos. Son otros tantos azotes horribles que destruyen toda creencia en la eterna justicia, toda la confianza que nos han enseñado a tener en la protección del cielo y en el juicio humano. Se acercaba a cada puerta un grupo de alemanes y se alojaban en todas las casas. Después del triunfo, la ocupación. Los vencidos se veían obligados a mostrarse atentos con los vencedores a mostrarse atentos con los vencedores. Al cabo de algunos días, y disipado ya el temor del principio, se restableció la calma. En muchas casas un oficial prusiano compartía la mesa de una familia. Algunos, por cortesía o por tener sentimientos delicados, compadecían a los franceses y manifestaban que les repugnó verse obligados a tomar parte activa en la guerra. Se les agradecerían esas demostraciones de aprecio, pensando, además que alguna vez sería necesaria su protección. Con adulaciones, ¿acaso evitarían el trastorno y el gasto de más alojamientos? ¿A qué hubiera conducido herir a los poderosos, de quienes dependían? Fuera más temerario que patriótico. Y la temeridad no es un defecto de los actuales burgueses de Rouen, como lo había sido en aquellos tiempos de heroicas defensas, que glorificaron y dieron lustre a la ciudad. Se razonaba escudándose para ello en la caballerosidad francesa que no podía jugarse un desdoro extremar dentro de casa las atenciones, mientras en público se manifiesta hace cada cual poco diferente con el soldado extranjero. En la calle, como si no se conocieran, pero en casa era muy distinto, y de tal modo le trataban, que retenían todas las noches a su alemán de tertulia junto al hogar, en familia. La ciudad recobraba poco a poco su plácido aspecto exterior. Los franceses no salían con frecuencia, pero los soldados prusianos transitaban por las calles a todas horas. Al fin y al cabo, los oficiales de usares azules que arrastraban con arrogancia sus sables por aceras no desmostraban a los humildes ciudadanos mayor desprecio del que les habían manifestado el año anterior los oficiales de cazadores franceses que frecuentaban los mismos cafés. Había, sin embargo, un algo especial en el ambiente, algo sutil y desconocido, una atmósfera extraña e intolerable, como una peste difundida, la peste de la invasión. Esa peste saturaba las viviendas, las plazas públicas, trocaba el sabor de los alimentos, produciendo la impresión sentida cuando se viaja lejos del propio país, entre bárbaras y amensadoras tribus. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban sin chistar, eran ricos. Pero cuanto más opulento es el negociante normando, más le hace sufrir verse obligado a sacrificar una parte, por pequeña que sea, de su fortuna, poniéndola en manos de otro. A pesar de la sumisión aparente, a dos o tres legos de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croizet, Diepedalle o Biersart, los marineros y los pescadores con frecuencia sacaban del agua el cadáver de algún alemán, agotagado, muerto de una cuchillada, o de un garrotazo, con la cabeza aplastada por una piedra o lanzado al agua de un empujón desde oscuras venganzas, salvajes y legítimas represalias, desconocidos heroísmos, ataques mudos. Más peligrosos que las batallas campales y sin estruendo glorioso. Porque los odios que inspira el invasor arman siempre los brazos de algunos intrépidos, resignados a morir por una idea. Pero como los vencedores, a pesar de haber sometido la ciudad al rigor de su disciplina inflexible, no habían cometido ninguna de las brutalidades que les atribuía y afirmaba su fama de crueles en el curso de su marcha triunfal. Se rehicieron los ánimos de los vencidos y la conveniencia del negocio reinó de nuevo entre los comerciantes de la región. Algunos tenían planteados asuntos de importancia en el Jabre, ocupado todavía por el ejército francés, y se propusieron hacer una intentona para llegar a ese puerto, yendo en coche a Diepe, en donde podrían embarcar. Apoyados en la influencia de algunos oficiales alemanes, a los que trataban amistosamente, obtuvieron del general un salvoconducto para el viaje. Así, pues, se había prevenido una espaciosa diligencia de cuatro caballos para diez personas, previamente inscritas en el establecimiento de un alquilador de coches, y se fijó la salida para un martes, muy temprano. Con objeto de evitar la curiosidad y aglomeración de transyuntes. Días antes, las heladas habían endurecido ya la tierra, y el lunes, a eso de la tres densos nubarrones empujados por un viento norte descargaron una tremenda nevada que duró toda la tarde y toda la noche. A eso de las cuatro y media de la madrugada, los viajeros se reunieron en el patio de la posada normanda, en cuyo lugar debían tomar la diligencia. Llegaban muertos de sueño, y tiritaban de frío, arrebujados en sus mantas de viaje. Apenas se distinguían en la oscuridad, y la superposición de pesados abrigos daba el aspecto, a todas aquellas personas, de sacerdotes barrigudos, vestidos con sus largas sotanas. Dos de los viajeros se reconocieron, otro los abordó y hablaron. Voy con mi mujer, dijo uno griega yo. El primero añadió, no pensamos volver a Rouen, y si los prusianos se acercan al Jabre, nos embarcaremos para Engaterra. Los tres eran de naturaleza semejante, y sin duda, por eso tenían aspiraciones idénticas. Aún estaba el coche sin enganchar. Un farolito llevado por un mozo de cuadra, de cuando aparecía en una puerta oscura, para desaparecer inmediatamente por otra. Los caballos se herían con los cascos el suelo, produciendo un ruido amortiguado por la paja de sus camas, y se oía una voz de hombre dirigiéndose a las bestias, a intervarlos razonable o blasfemadora. Un ligero rumor de cascables anunciaba el manejo de los arneses, cuyo rumor se convirtió bien pronto en un tintineo claro y continuo, regulado por los movimientos de una bestia, cesaba de pronto, y volvía a producirse con un brusca sacudida, acompañado por el ruido seco de las herraduras al chocar en las piedras. Cerró se de golpe la puerta. Cesó todo ruido. Los burgueses, helados, ya no hablaban, permanecían inmóviles y rígidos. Una espesa cortina de copos blancos se desplegaba continuamente, abrillantada y temblorosa, cubría la tierra, sumergiéndolo todo en una espuma helada, y solo se oía en el profundo silencio de la ciudad del roce vago, inexplicable, tenue, de la nieve al caer, sensación más que ruido, encruzamiento de átomos ligeros que parecen llenar el espacio, cubrir el mundo. El hombre, reapareció, con su linterna, tirando de un ronza al sujeto al morro de un rocín que le seguía de mala gana. Lo arrimó a la lanza, enganchó los tiros, dio varias vueltas en torno, asegurando los arneses, todo lo hacía con una sola mano, sin dejar el farol que llevaba en la otra. Cuando iba de nuevo al establo para sacar la segunda bestia reparó en los inmóviles viajeros, blancados ya por la nieve, y les dijo, porque no suben al coche y estarán resguardados al menos. Sin duda no es les había ocurrido, y ante aquella invitación se precipitaron a ocupar sus asientos. Los tres maridos instalaron a sus mujeres en la parte anterior y subieron, enseguida, otras formas borrosas y arropadas, fueron instalándose como podían, sin hablar ni una palabra. En el suelo del carruaje había una buena porción de paja, en la cual se hundían los pies. Las señoras que habían entrado primero llevaban caloríferos de cobre con carbón químico, y mientras lo preparaban, charlaron a media voz. Cambiaban impresiones acerca del buen resultado de aquellos aparatos y repetían cosas que de puros sabidas debieron tener olvidadas. Por fin una vez enganchados en la diligencia seis rocines en vez de cuatro, porque las dificultades aumentaban con el mal tiempo, una voz desde el pecante preguntó, ¿han subido ya todos? Otra contestó desde dentro. Sí. No falta ni nubuno. El coche se puso en marcha. Avanzaba lentamente a paso corto. Las ruedas se hundían en la nieve, la caja entera crujía con sordos rechinamientos, los animales resbalaban, resollaban, humeban, y el gigantesco látigo de mayoral restallaba, sin reposo, volteaba en todos sentidos, enrollándose y desenrollándose como una delgada culebra, y azotando bruscamente la grupa de algún caballo, que se agarraba entonces mejor, gracias a un esfuerzo más grande. La claridad aumentaba imperceptiblemente. Aquellos ligeros copos que un viajero oculto, natural derruban precisamente, había comparado a una lluvia de algodón, luego dejaron de caer. Un resplandor amarillento se fieltaba entre los nubarrones pesados y oscuros, bajo cuya sombra resaltaba más la resplandeciente blancura del campo donde aparecía, ya una hielera de árboles cubiertos de blanquísima escarcha, ya una choza con una caperuza de nieve. A la triste claridad de la aurora lívida los viajeros empezaron a mirarse curiosamente. Ocupando los mejores asientos de la parte anterior, dormitaban, uno frente a otro, el señor y la señora Loiseau, almacenistas de vinos en la calle de Grandport. Antiguo dependiente de un vinatero, hizo fortuna continuando por su cuenta el negocio que había sido la ruina de su principal. Vendiendo barato un vino malismo a laos taberneros rurales, adquirió fama de pícaro redomado, y era un verdadero normando rebosante de astucia y jovialidad. Tanto como sus bribonadas, comentábanse también sus agudezas, no siempre ocultas, y sus bromas de todo género, nadie podía referirse al sin añadir como un estribillo necesario, ese lo hizo a voz insustituible. De poca estatura, realzaba con una barriga hinchada como un globo la pequeñez de su cuerpo, al que servía de remate una fasa revolada entre dos patillas canosas, alta, robusta, decidida, con mucha entereza en la voz y seguridad en sus juicios, su mujer era el orden, el cálculo aritmético de los negocios de la casa, mientras que Loiseau atraía con su actividad bulliciosa. Junto a ellos iban sentados en la diligencia, muy dignos, como vástagos de una casta elegida el señor Carré la mando ni su esposa. Era el señor Carré la mando un hombre acaudalado, enriquecido en la industria algodonera, dueño de tres fábricas, caballero del alegón de honor y diputado provincial. Se mantuvo siempre contrario al imperio, y capitaneaba un grupo de oposición tolerante, sin más objeto que hacerse valer sus condescendencias cerca del gobierno, al cual había combatido siempre con armas corteses, que así calificaba él mismo su política. La señora Carré la mando, mucho más joven que su marido, era el consuelo de los militares distinguidos, mozos y arrogantes, que iban de guarnición a Rouen. Sentada frente a su esposa, junto a la señora de Loiseau, menura bonita, envuelta en su abrigo de pieles, contemplaba con los ojos lastimosos el lamentable interior de la diligencia. Inmediatamente a ellos se hallaban instalados el conde y la condesa Urverde de Breville, descendientes de uno de los más nobles y antiguos linajes de Normandía. El conde, viejo aristócrata, de Gallardo Continente, hacía lo posible para exagerar, con los artificios de su tocado, su natural semejanza con el rey Enrique Ibechica, el cual, según una leyenda gloriosa de la familia, gozó, dándole fruto de bendición, a una señora de Breville, cuyo marido fue, por esta honra singular, nombrado conde gobernador de provincia, colega del señor de Carré la Madon en la diputación provincial, representada en el departamento al partido orleanista. Su enlace con la hija de un humilde consignatario de Nantes fue incomprensible, y continuaba pareciendo misterioso. Pero como la condesa lució desde un principio de aritocráticas maneras, recibiendo en su casa con una distinción que se hizo proverbial, y hasta dio que decir sobre si estuvo en relaciones amorosas con un hijo de Luis Felipe, agasajaron la mucho las damas de más noble alcurnia, sus reuniones fueron las más brillantes y encopetadas, las únicas donde se conservaron tradiciones de rancia etiqueta, y en las cuales era difícil ser admitido. Las posesiones de los Breville producían al decir de la gente unos 500.000 francos de renta. Por una casualidad imprevista, las señoras de aquellos tres caballeros acaudalados, representantes de la sociedad serena y fuerte, personas distinguidas y sensatas, que veneran la religión y los principios, se hallaban juntas a un mismo lado, cuyos otros asientos ocupaban dos monjas, que sin cesar hacían correr entre sus dedos las cuentas de los rosarios, desgranando Padre Nuestro y Avemarías. Una era vieja, con el rostro descarnado, carcomido por la viruela, como si hubiera recibido en plena faz una perdigonada. La otra muy endeble, inclinaba sobre su pecho de tísica una cabeza primorosa y febril, consumida por la fe devoradora de los mártires y de los iluminados. Frente a las monjas, un hombre y una mujer atraían todas las miradas. El hombre, muy conocido en todas partes, era Cornudet, fiero demócrata y terror de las gentes respetables. Hacía 20 años que salpicaba su barba rubia con la cerveza de todos los cafés populares. Había derrochado en francachelas una regular fortuna que le dejó su padre, antiguo confitero, y aguardaba con impaciencia el triunfo de la república, para obtener al fin el puesto merecido por los innumerables tragos que le impusieron sus ideas revolucionarias. El día 4 de septiembre, al caer el gobierno, a causa de un error de una broma dispuesta intencionalmente, se creyó nombrado prefecto, pero al ir a tomar posesión del cargo, los ordenanzas de la prefectura, únicos empleados que allí quedaban, se negaron a reconocer su autoridad, y eso le contrarió hasta el punto de renunciar para siempre a sus ambiciones políticas. Buenazo, inofensivo y servicial, había organizado la defensa con ardor incomparable, haciendo abrir zanjas en las llanuras, talando las árboledas próximas, poniéndose pos en todos los caminos, y al aproximarse los invasores, orgulloso de su obra, se retiró más que a paso hacia la ciudad. Luego, sin duda supuso que su presencia sería más provechosa en el jabre, necesitado tal vez de nuevos atrincheramientos. La mujer que iba a su lado era una de las que llaman galantes, famosa por su evultamiento prematuro, que le valió el sobrenombre de bola de cebo, de menos que mediana estatura, mantecosa, con las manos abotagadas y los dedos estrangulados en las falanges como rosarios de salchichas gordas y enanas, con una piel suave y lustrosa, con un pecho enorme, rebosante, de tal modo complacia su fresucura, que muchos la deseaban porque les parecía su carne apetitosa. Su rostro era como manzanita colorada, como un capullo de amapola en el momento de reventar, eran sus ojos negros, magníficos, velados por grandes pestañas, y su boca provocativa, pequeña, húmeda, palpitante de besos, con unos dientecitos apretados, resplandecientes de blancura. Poseía también a jucio de algunos ciertas cualidades muy estimadas. En cuanto la reconocieron las señoras que iban en la diligencia, comenzaron a murmurar, y las frases vergüenza pública, mujer prostituida, fueron pronunciadas con tal descaro, que la hicieron levantar la cabeza. Fijo en sus compañeros de viaje una mirada, tan provocadora y arrogante, que impuso de pronto silencio, y todos bajaron la vista excepto Loiseau, en cuyos ojos asomaba más deseo reprimido que disgusto exaltado. Pronto la conversación se rehizo entre las tres damas, cuya recíproca simpatía se aumentaba por instantes con la presencia de la moza, convirtiéndose casi en intimidad. Creíanse obligadas a estrecharse, a protegerse, a reunir su honradez de mujeres legales contra la vendedora de amor, contra la desvergonzada que ofrecía sus atractivos a cambio de algún dinero. Porque el amor legal acostumbra a ponerse muy falco y malhumorado en presencia de un semejante libre. También los tres hombres, agrupados por sus instintos conservadores, en oposición a las ideas de Cornudet, hablaban de intereses con alardes fatuos y desdeñosos, ofensivos para los pobres. El conde Hubert hacía relación de las pérdidas que le ocasionaban los prusianos, las que sumarían las reces robadas y las cosechas abandonadas, con altivez de señorón diez veces millonario, en cuya fortuna tantos desastres no lograban hacer mella. El señor Carrélamado, un precavido insutrial, se había curado en salud, enviando a Inglaterra 600.000 francos. Una bicoca de que podía disiponer en cualquier instante y y se haudejaba ya vendido la intendencia del ejército francés todo el vino de sus bodegas, de manera que le debía al Estado una suma de importancia, que haría efectiva en el jabre. Se miraban los tres con benevolencia y agrado, aun cuando su cualidad era muy distinta, los hermanaba el dinero. Porque pertenecían los tres a la franmasonería de los pudientes que hacen sonar el oro al meter las manos en los bolsillos del pantalón. El coche avanzaba tan lentamente, que a las diez de la mañana no había recorrido aun cuatro leguas. Se habían apeado varias veces los hombres para subir, haciendo ejercicio, algunas lomas. Comenzaron a entranquilizarse, porque salieron con la idea de almorzar en totes, y no era ya posible que llegaran hasta el anochecer. Miraban a lo lejos con ansia de adivinar una posada en la carretera, cuando el coche se atascó en la nieve y estuvieron dos horas detenidos. Al aumentar el hambre, perturbaba las inteligencias, nadie podía socorrerlos, porque la temida invasión de los prusianos y el paso del ejército francés habían hecho imposibles todas las industrias. Los caballeros corrían en busca de provisiones de cortijo, acercándose a todos los que veían próximos a la carretera, pero no pudieron conseguir ni un pedazo de pan, absolutamente nada, porque los campesinos, desconfiados y ladinos ocultaban sus provisiones, temerosos de que al pasar el ejército francés, falto de víveres, cogiera cuanto encontrara. Era poco más de la una cuando Loiseau anunció que sentía un gran vacío en el estómago. A todos los demás les ocurría otro tanto, y la invencible necesidad, manifestándose a cada instante con más fuerza, hizo languidecer horriblemente las conversaciones, imponiendo, al fin un silencio absoluto. De cuando en cuando alguien bostezaba, otro le seguía inmediatamente, y todos, cada uno conforme a su caridad, su carácter, a su educación, abría la boca, o disimuladamente, cubriendo con la mano las fauces ansiosas, que despedían un aliento de angustia. Bola de cebo se inclinó varias veces como si buscase alguna cosa debajo de sus faldas. Vacilaba un momento, contemplando a sus compañeros de viaje, luego, se erguía tranquilamente. Los rostros palidecían y se crispaban por instantes. Loiseau aseguraba que pagaría mil francos por un jamoncito. Su esposa dio un respingo en señal de protesta, pero al punto se calmó, para la señora era un martirio la sola idea de un derroche, y no comprendía que ni en bromas se dijeran semejantes atrocidades. La verdad es que me siento desmayado, advirtió el conde. ¿Cómo es posible que no se me ocurriera traer provisiones? Todos reflexionaban de un modo análogo. Cornudez llevaba un frasquito de ron. Lo ofreció, y rehusaron secamente. Pero Loiseau, menos aparatoso, se decidió a beber unas gotas, y al devolver el frasquito, agradeció el obsequio con estas palabras, al fin y al cabo, calienta el estómago y distrae un poco el hambre. Reanimó y propuso alegremente que, ante la necesidad apremiante, debían, como los náufragos de la vieja canción, comerse al más gordo. Esta broma, en que se aludía muy directamente a bola de cebo, pareció de mal gusto a los viajeros bien educados. Nadie la tomó en cuenta, y solamente Cornudez sonreía. Las dos monjas acabaron de mascullar oraciones, y con las manos hundidas en sus anchurosas mangas, permanecían inmóviles, bajaban los ojos obstinadamente, y sin duda ofrecían al cielo el sufrimiento que les enviaba. Por el fin, a las tres de la tarde, mientras la diligencia atravesaba llanuras interminables y solitarias, lejos de todo poblado, Bola de Cebo se inclinó, resueltamente, para sacar de debajo del asiento una cesta. Tomó primero un plato de fina losa, luego, un vasito de plata, y después, una fiambrera donde había dos pollos asados, ya en trozos, y cubiertos de gelatina, aún dejó en la cesta otros manjares y golosinas. Todo ello apetitoso y envuelto cuidadosamente, pasteles, queso, frutas, las provisiones dispuestas para un viaje de tres días, con objeto de no comer en las posadas. Cuatro botellas asomaban el cuello entre los paquetes. Bola de Cebo cogió un ala de pollo y se puso a comerla, con mucha pulcritud, sobre medio panecillo de los que llaman regencias en Normandía. El perfume de las viandas estimulaba el apetito de los otros y agravaba la situación, produciéndoles abundante saliva, contrayendo sus mandíbulas dolorosamente. Rayó en ferocidad el desprecio que a las viajeras inspiraba la moza, la hubieran asesinado, la hubieran arrojado por una ventanilla con su cubierto, su vaso de plata y su cesta y provisiones. Pero Loiseau devoraba con los ojos la fiambre era de los pollos. Y dijo, La señora fue más precavida que nosotros. Hay gentes que no descuidan jamás ningún detalle. Bola de Cebo hizo un ofrecimiento amable, ¿Usted gusta? ¿Le apetece algo, caballero? Es penoso pasar todo un día sin comer. Loiseau hizo una reverencia de hombre agradecido, francamente, acepto, el hambre obliga mucho. En la guerra, como en la guerra. No es cierto, señora. Y lanzando en torno una mirada, prosiguió, en momentos difíciles como el presente, consuela encontrar almas generosas. Llevaba en el bolsillo un periódico y lo extendió sobre sus muslos para no mancharse los pantalones y con la punta de un cortaplumas pinchó una pata de pollo, muy lustrosa, recubierta de gelatina. Le dio un bocado, y comenzó a comer tan complacido que aumentó con su alegría la desventura de los demás, que no pudieron reprimir un suspiro angustioso. Con palabras cariñosas y humildes, Bola de Cebo propuso a las monjitas que tomaran algún alimento. Las dos aceptaron sin hacerse rogar, y con los ojos bajos, se pusieron a comer deprisa, después de pronunciar a media voz una frase de cortesía. Tampoco se mostró esquivo cornudeta las insinuaciones de la moza, y con ella y las monjitas, teniendo un periódico sobre las rodillas de los cuatro, formaron, en la parte posterior del coche, una especie de mesa donde servirse. Las mandíbulas trabajaban sin descanso, abríanse y cerrábanse las bocas hambrientas y feroces. Lo hiceao, en un rinconcinto, se despachaba muy a su gusto, queriendo convencer a su esposa para que se decidiera imitarle. Resistíase la señora, pero, al fin, víctima de un estremecimiento doloroso con floreos retóricos, pidióle permiso a su encantadora compañera de viaje para servir a la dama una tajadita. Bola de cebo se apresuró a decir, cuanto usted guste y griega sonriéndole con amabilidad, le alargó la fiambrera. Al destaparse la primera botella de burdeos, se presentó un conflicto. Solo había un vaso de plata. Se lo iban pasando uno al otro, después de restregar el borde con una servilleta. Cornudet, por galantería, sin duda, quiso aplicar sus labios donde los había puesto la moza. Envueltos por la satisfacción ajena, y sumidos en la propia necesidad, ahogados por las emanaciones provocadoras y excitantes de la comida, el conde y la condesa de Breville y el señor y la señora de Carré. Landon padecieron el suplicio espantoso que ha inmortalizado el nombre de Tántalo. De pronto, la monísima esposa del fabricante lanzó un suspiro que atrajo todas las miradas, su rostro estaba pálido, compitiendo en blancura con la nieve que sin cesar caía, se cerraron sus ojos, y su cuerpo languideció, desmayóse. Muy emociando el marido imploraba un socorro que los demás, aturdidos a su vez, no sabían cómo procurarle, hasta que la mayor de las monjitas, apoyando la cabeza de la señora sobre su hombro, aplicó a sus labios el vaso de plata lleno de vino. La enferma se repuso, abrió los ojos, volvieron sus mejillas a colorearse y dijo, sonriente, que se hallaba mejor que nunca, pero lo dijo con la voz desfallecida. Entonces la monjita, insistiendo para cagotar el burdeo que había en el vaso, advirtió, es hambre, señora, es hambre lo que tiene usted. Bola de cebo, desconcertada, ruborosa, dirigiéndose a los cuatro viajeros que no comían, babuceó, yo les ofrecería con mucho gusto. Pero se interrumpió, temerosa de ofender con sus palabras la susceptibilidad esquista de aquellas nobles personas, Loiseo completó la invitación a su manera, llevando de apuro a todos, eh, caracoles, hay que amoldarse a las circunstancias. No somos hermanos todos los hombres, hijos de Adán, si aturas de Dios, basta de cumplidos, y a remediarse caritatativamente. ¿Acaso no encontramos ni un refugio para dormir esta noche? Al paso que vamos, ya será mañana muy entrado el día cuando lleguemos a totes. Los cuatro dudaban, silenciosos, no queriendo asumir ninguno la responsabilidad que sobre un sí pesaría. El conde transigió, por fin y dijo a la tímida moza, dando a sus palabras en tono solemne, aceptamos, agradecidos a su mucha cortesía, lo difícil era el primer envité. Una vez pasado el rubicón, todo fue como un guante. Vaciaron la cesta. Comieron, además de los pollos, un tarro de paté, una empanada, un pedazo de lengua, frutas, dulces, pepinillos y cebollitas en vinagre. Imposible devorar las viandas y no mostrarse atentos. Era inevitable una conversación general en que la moza pudiese intervenir, al principio les violentaba un poco, pero bola de cebo, muy discreta, los condujo insensiblemente a una confianza que hizo desvanecer todas las prevenciones. Las señoras de Breville y de Carré la Madon, que tenían un trato muy exquisito, se mostraron afectuosas y delicadas. Principalmente la condesa lució esa dulzura suave de gran señor, que a todo puede arriesgarse, porque no hay en el mundo miseria que lograra manchar el ranco lustre de su alcurnia. Estuvo deliciosa. En cambio, la señora Loiseau, que tenía un alma de gendarme, no quiso doblegarse, hablaba poco y comía mucho. Trataron de la guerra, naturalmente. Adujeron infamias de los prusianos y ericidades realizadas por los franceses, todas aquellas personas que huían del peligro lavaban el valor. Arrastrada por las historias que unos y otros referían, la moza contó, emocionada y humilde, los motivos que la obligaban a marcharse de Ruán. Al principio creí que me sería fácil permanecer en la ciudad vencida, ocupada por el enemigo. Había en mi casa muchas provisiones y supuse más cómodo mantener a unos cuantos alemanes que abandonar mi patria. Pero cuando los vi, no pude contenerme, su presencia me alteró, me descompuse y lloré de vergüenza todo el día. Oh, quisiera ser hombre para vengarme. Débil mujer, con lágrimas en los ojos los veía pasar, veía sus corpachones de cerdo y sus puntiagudos cascos, y mi criada tuvo que sujetarme para que no les tirase a la cabeza a los tiestos de los balcones. Después fueron alojados, y al ver en mi casa, junto a mi aquella gentuza, ya no pude contenerme y me arrojé el cuello de uno para estrangularlo. No son más duros que los otros, no, se hundían bien mis dedos en su garganta, y le hubiera muerto si entre todos no me lo quitan. Ignoro cómo pude salvarme. Unos vecinos me ocultaron, y al fin, me dijeron que podía irme al jabre, así vengo. La felicitaron, aquel patriotismo que ninguno de los viajeros fue capaz de sentir agigantaba, sin embargo, la figura de la moza, y cornudet sonreía, con una sonrisa complaciente y protectora de apóstol. Así oye un sacerdote a un penitente alabar a Dios, porque los revolucionarios, barbudos monopolizan el patriotismo como los clérigos monopolizan la religión. Luego habló doctrinalmente, con énfasis aprendido en las proclamas que a diario pone alguno en cada esquina, y remató su discurso con párrafo magistral. Bola de cebo se exaltó, y le contradijo, no, no pensaba como él, era bonapartista, y su indignación arrebolaba su rostro cuando balbucía, yo hubiera querido verlos a todos ustedes en su lugar, a ver qué hubieran hecho. Ustedes tienen culpa, el emperador es su víctima, con un gobierno de gandules, es como ustedes, daría gusto vivir. Pobre Francia, cornudet, impasible, sonreía desdeñosamente, pero el asunto tomaba ya un cariz alarmante cuando el conde intervino, esforzándose por calmar a la moza exasperada. Lo consiguió a duras penas y proclamó, en frases corteses, que son respetables todas las opiniones. Entretanto, la condesa y la esposa del industrial, que profesaban a la república el odio implacable de las gentes distinguidas y reverenciaban con instinto femenilo todos los gobiernos altivos y despóticos, involuntariamente sentíanse atraídas hacia la prostitua, cuyas opiniones eran semejantes a las más prudentes y encopetadas. Se había vaciado la cesta, repartida entre diez personas, aún pareció escasez su abundancia, y casi todas lamentaron prudentemente que no hubiera más. La conversación proseguía, menos animada desde que no hubo nada que engullir. Cerraba la noche. La oscuridad era cada vez más densa, y el frío, punzante, penetraba y estremecía el cuerpo de bola de cebo, a pesar de su gordura. La señora condesa de Breville le ofreció su rejilla, cuyo carbón químico había sido renovado ya varias veces, y la moza se lo agradeció mucho, porque tenía los pies helados. Las señoras Carrel, Amdon y Loisea corrieron las suyas hasta los pies de las monjas. El mayoral había encendido los faroles, que alumbraban con vivo resplandor las ancas de los jamelgos, y uno y otro lado, la nieve del camino que parecía desarrollarse bajo los reflejos temblorosos. En el interior del coche nada se veía, pero de pronto se pudo notar un manoteo entre bola de cebo y cornudet, Loiseau, que disfrutaba de una vista penetrante. Creyó advertir que el hombre barbudo apartaba rápidamente la cabeza para evitar el castigo de un puño cerrado y certero. En el camino aparecieron unos puntos luminosos. Llegaban a totes, Por fin, después de catorce horas de viaje, la diligencia se detuvo frente a la posada del comercio. Abrieron la portezuela y algo terrible hizo estremecer a los viajeros, eran los tropezones de la vaina de un sable se encerreando contra las losas. Al punto se oyeron unas palabras dichas por el alemán. La diligencia se había parado y nadie se apeaba, como si temieran que los acuchillasen al salir. Se acercó a la portezuela el mayoral con un farol en la mano, y alzando el farol, alumbró súbitamente las dos hileras de rostros pálidos, cuyas bocas abiertas y cuyos ojos turbios denotaban sorpresa y espanto. Junto al mayoral, recibiendo también el chorro de luz, aparecía un oficial prusiano, joven, excesivamente delgado y rubio, con el uniforme ajustado como un corsé, ladeada la gorra de plato que le daba el aspecto recadero de fonda inglesa. Muy largas y tiesas las guías del bigote que disminuían indefinidamente hasta rematar en un solo pelo rubio, tan delgado, que no era fácil ver dónde terminaba, parecían tener las mejillas tirantes con su peso, violentando también las cisuras de la boca. En francés Alsaciano indicó a los viajeros que se apearan. Las dos monjitas, humildemente, obedecieron las primeras con una santa docilidad propia de las personas acostumbradas a la sumisión. Luego, el conde y la condesa, enseguida, el fabricante y su esposa. Loí se aviso pasar delante a su cara a mitad, y al poner los pies en tierra, dijo al oficial, Buenas noches. Caballero el prusiano, insolente como todos los poderosos, no se dignó contestar. Bola de cebo y cornudet, aun cuando se hallaban más próximos a la portezuela que todos los demás, se apearon los últimos, erguidos y altaneros en presencia del enemigo. La moza trataba de contenerse y mostrarse tranquila, el revolucionario se rezó a la barba rubicunda con mano inquieta y algo temblona. Los dos querían mostrarse dignos, imaginando que representaba a cada cual su patria en situaciones tan desagradables, y de modo semejante, fustigados por la frivolidad acomodaticia de sus compañeros, la moza estuvo más altiva que las mujeres honradas. Y el otro, decidido a dar ejemplo, reflejaba en su actitud la misión de indómita resistencia que ya lució al abrir zanjas, talar bosques y minar caminos. Entraron en la espaciosa cocina de la posada, y el prusiano, después de pedir el salvoconducto firmado por el general en jefe, donde constaban los nombres de todos los viajeros y se detallaba su profesión y estado, lo examinó detenidamente, comparando las personas con las referencias escritas. Luego dijo, en tono brusco, está bien y griega se retiró. Respiraron todos. ¿Aún tenían hambre? Pidieron de cenar. Tardarían media hora en poder sentarse a la mesa, y mientras las criadas hacían los preparativos, los viajeros curioseaban las habitaciones que les destinaban. Abrían sus puertas a un largo pasillo, al extremo del cual una mampara de cristales raspado lucía un expresivo número. Iban a sentarse a la mesa cuando se presentó el posadero. Era un antiguo chalán asmático y obeso que padecía constantes ahogos, con resoplidos, ronqueras y estertores. De su padre había heredado el nombre de Foyembe. Al entrar hizo esta pregunta, la señorita Isabel Rousset. Bola de cebo, sobresaltándose, dijo, ¿Qué ocurre señorita? El oficial prusiano quiere hablar con usted ahora mismo para que lo ignoro, pero quiere hablarle es posible. Yo en cambio, no quiero hablar con él. Hubo un momento de preocupación, todos pretendían adivinar el motivo de aquella orden. El conde se acercó a la moza, señorita, es necesario reprimir ciertos ímpetus. Una intemperancia por parte de usted podría originar trastornos graves. No se debe nunca resistir a quien puede aplastarnos. La entrevista no revestirá importancia y, sin duda, tiene por objeto aclarar algún error deslizado en el documento. Los demás se adhirieron a una opinión tan razonable, instaron, suplicaron, sermonearon y, al fin la convencieron, porque todos temían las complicaciones que pudieran sobrevenir. La moza dijo, lo hago solamente por complacer a ustedes. La condesa le estrechó la mano al decir, agradecemos el sacrificio. Bola de cebo salió, y aguardaron a servir la comida para cuando volviera. Todos hubieran preferido ser los llamados, temerosos de que la moza irascible cometiera una indiscreción y cada cual preparaba en su majín varias insulceses para el caso de comparecer. Pero los cinco minutos la moza reapareció, encendida, exasperada, babuciendo, miserable, a miserable. Todos quisieron averiguar lo sucedido, pero ella no respondió a las preguntas y se limitaba a repetir, es un asunto mío solo mío, y a nadie le importa. Como la moza se negó rontundamente a dar explicaciones, reinó el silencio en torno de la sopera humeante. Ceñaron bien y alegremente, a pesar de los malos augurios. Como era muy aceptable la sidra, el matrimonio lo hizo y las monjas la tomaron, para economizar. Los otros pidieron vino, excepto Cornudet, que pidió cerveza. Tenía una manera especial de descorchar la botella, de hacer espuma, de contemplarla, inclinando el vaso, y de alzarlo para observar a trasluz su transparencia. Cuando bebía sus barbasas de color de su brebaje predilecto estremecíanse de placer, guiñaba los ojos para no perder su vaso de vista y sorbía con tanta solemnidad como si aquella fuese la única misión de su vida. Se diría que parangonaba en su espíritu, hermanándolas, confundiéndolas en una, sus dos grandes pasiones, la cerveza y la revolución, y seguramente no le fuera posible paladear a aquella sin pensar en esta. El posadero y su mujer comían al otro extremo de la mesa. El celor Foyenvie, resoplando como una locomotora desportillada, tenía demasiado estertor para poder hablar mientras comía, pero ella no callaba ni su solo instante. Refería todas sus impresiones desde que vio a los prusianos por vez primera lo que hacían, lo que decían los invasores, maldiciéndolos y odiándolos porque le costaba dinero mantenerlos, y también porque tenía un hijo soldado. Se dirigía siempre a la condesa, orgullosa de que la oyese una dama de tanto fuste. Luego bajaba la voz para comunicar apreciaciones comprometidas, y su marido, interrumpiéndola de cuando en cuando, aconsejaba, más prudente fuera que callases. Pero ella, sin hacer caso, proseguía, sí, señora, esos hombres no hacen más que atracarse de cerdo y patatas, de patatas y de cerdo. Y no crea usted que son pulcros. Oh, nada pulcros. Todo lo ensucian, y donde les apura, lo sueltan, con perdón sea dicho. Hacen el ejercicio durante horas todos los días, y anda por arriba y anda por abajo, y vuelve a la derecha y vuelve a la izquierda si labrase en los campos o trabajasen en las carreteras de su país. Pero no, señora, esos militares no sirven para nada. El pobre tiene que alimentarlos mientras aprenden a destruir. Yo soy una vieja sin estudios, a mí no me han educado, es cierto, pero al ver que se fatigan y se revientan en ese ir y venir mañana y tarde, me digo, habiendo tanta gente que trabajaban para ser útiles a los demás, porque otros procuran, a fuerza de tanto sacrificio, ser perjudiciales. No es una compasión que se maten a los hombres, ya sean prusianos o ingleses, o poloneses o franceses. Vengarse de uno que nos hizo daño es punible, y el juez lo condena, pero si degüellan a nuestros hijos, como reces llevadas al matadero, no es punible, no se castiga, se dan con decoraciones al que destruye más, no es cierto, nada sé, nada me han enseñado, tal vez por mi falta de instrucción ignoro ciertas cosas, y me parecen injusticias. Cornudet dijo campanudamente, la guerra es una salvajada cuando se hace contra un pueblo tranquilo, es una obligación cuando sirve para defender la patria. La vieja murmuró, sí, defenderse ya es otra cosa, pero no deberíamos antes abarcar a todos los reyes que tienen la culpa, los ojos de Cornudet se abrillantaron, magnífico, ciudadana. El señor Carré Lamadon reflexionaba, sí, era fanático por la gloria y el heroísmo de los famosos capitanes, pero el sentido práctico de aquella vieja le hacía calcular el provecho que reportarían al mundo todos los brazos que se adiestran en el manejo de las armas, todas las energías infecundas, consagradas a preparar y sostener las guerras, cuando se aplicasen a industrias que necesitan siglos de actividad. Levantóselo y Samui, acercándose al fondista, le habló en voz baja, oyéndole, Foyenbe reía, tosía, escupía, su enorme vientre rebotaba gozoso con las guasas del forastero, y le compró seis barriles de burdeos para la primavera, cuando se hubiesen retirado los invasores. Acabada la cena, como era mucho el cansancio que sentían, se fueron todos a sus habitaciones. Pero Loiseao, observador minucioso y sagaz, cuando su mujer se hubo acostado, aplicó los ojos y oído alternativamente al agujero de la cerradura para descubrir lo que llamaba misterios de pasillo. Al cabo de una hora, aproximadamente, vio pasar a bola de cebo, más apetitosa que nunca, rebosando en su peinador de casimir con blondas blancas. Alumbrábase con una palmatoria y se dirigía a la mampara de cristales raspados, en donde lucía un expresivo número. Y cuando la moza se retiraba, minutos después, Cornudet abría su puerta y la seguía en calzoncillos. Hablaron y después bola de cebo defendía enérgicamente la entrada de su alcoba. Loiseao, a pesar de sus esfuerzos no pudo comprender lo que decían, pero, al fin, como levantaron la voz, cogió al vuelo algunas palabras. Cornudet, obstinado, resuelto, decía, ¿Por qué no quieres? ¿Qué te importa? Ella con indignada y arrogante apostura, les respondió, amigo mío, hay circunstancias que obligan mucho, no siempre se puede hacer todo, y además, aquí sería una vergüenza. Sin duda, Cornudet no comprendió, y como se obstinase, insistiendo en sus pretensiones, la moza, más arrogante aún y en voz más recia, le dijo, no lo comprende. Cuando hay prusianos en la casa, tal vez pared por medio, y cayó. Ese pudor patriótico de cantinera que no permite libertad en frente al enemigo, debió de reanimar la desfallecida fortaleza del revolucionario, quien después de besarla para despedirse afectuosamente, se retiró a paso de lobo hasta su alcoba. Lo hice ao, bastante alterado, abandonó su observatorio y hizo unas cabriolas, y, al meterse de nuevo en la cama, despertó a su amiga y correosa compañera, la besó y le dijo al oído, ¿me quieres mucho, vida mía? Reinó el silencio en toda la casa, y al poco rato se alzó resonando en todas partes, un ronquido, que bien pudiera salir de la cueva del desván, un ronquido alarmante, monstruoso, acompasado, interminable, con estremecimientos de caldera en ebullición. El señor Foyembe dormía. Como habían convenido en proseguir el viaje a las ocho de la mañana, todos bajaron temprano a la cocina, pero la dirigencia, enfundada por la nieve, permanecía en el patio, solitaria, sin caballos y sin mayoral. En vano buscaban a éste por los desvanes y las cuadras. No encontrándole dentro de la posada, salieron a buscarle y se hallaron de pronto en la plaza, frente a la iglesia, entre casuchas de un solo piso, donde se veían soldados alemanes. Uno pelaba papas, otro, muy barbudo y grandote, acariciaba a una criaturita de pecho que lloraba, y la mecía sobre sus rodillas para que se calmase o se durmiese, y las campesinas, cuyos maridos y cuyos hijos estaban en las tropas de la guerra, indicaban por signos a los vencedores, obedientes, los trabajos que debían hacer, cortar leña, encender lumbre, moler café. Uno lavaba la ropa de su patrona, pobre vieja impedida. El conde, sorprendido, interrogó al sacristán, que salía del presbiterio. El acartonado murciélago le respondió, ah, esos no son dañinos, creo que no son prusianos, vienen de más lejos, ignoro de qué país, y todos han dejado en su pueblo un hogar, una mujer, unos hijos, la guerra no los divierte. Juraría que también sus familias lloran mucho, que también se perdieron sus cosechas por la falta de brazos, que allí como aquí, amenaza una espantosa miseria a los vencedores como a los vencidos. Después de todo, en este pueblo no podemos quejarnos, porque no maltratan a nadie, nos ayudan trabajando como si estuvieran en su casa. Ya vio usted, caballero, entre los pobres hay siempre caridad. Son los ricos los que hacen las guerras crueles. Cornudet, indignado por la recíproca y cordial condescendencia establecida entre vencedores y vencidos, volvió a la posada, porque prefería encerrarse aislado en su habitación a ver tales oprobios. Loí se obtuvo, como siempre, una frase oportuna y graciosa, repueblan, y el señor Carré Lamadion pronunció una solemne frase y restituyen, pero no encontraban al mayoral. Después de muchas indagaciones, lo descubrieron sentado tranquilamente, con el ordenanza del oficial prusiano, en una taberna. El conde le interrogó, no le habían mandado enganchar a las ocho sí, pero después me dieron otra orden, ¿cuál no enganchar? ¿Quién el comandante prusiano? ¿Por qué motivo lo ignoro? Pregúnteselo. Yo no soy curioso. Me prohíben enganchar y no engancho. Ni más ni menos, pero le ha dado esa orden el mismo comandante, ¿no? El posadero, en su nombre, cuando anoche, al retirarme. Los tres caballeros volvieron a la posada bastante intranquilos. Preguntaron por Foyenvie, y la criada les dijo que no se levantaba el señor hasta muy tarde, porque apenas le dejaba dormir el asma, tenía terminantemente prohibido que le llamasen antes de las diez, como no fuera en caso de incendio. Quisieron ver al oficial, pero tampoco era posible, aun cuando se hospedaba en la casa, porque únicamente Foyenvie podía tratar con el de sus asuntos civiles. Mientras los maridos aguardaban en la cocina, las mujeres volvieron a sus habitaciones para ocuparse de las minucias de su tocado. Cornuget se instaló bajo la saliente campana del hogar, donde ardía un buen leño, mandó que le acercaran un veladorcito de hierro y que le sirvieran un jarro de cerveza, sacó la pipa, que gozaba entre los demócratas casi tanta consideración como el personaje que chupaba en ella una pipa que parecía servir a la patria tanto como Cornuget, y se puso a fumar entre sorbo y sorbo, chupada tras chupada. Era una hermosa pipa de espuma, primorosamente trabajada, tan negra como los dientes que la oprimían pero brillante, perfumada, con una cubatura favorable a la mano, de una forma tan discreta, que parecía una facción más de su dueño. Y Cornuget, inmóvil, tan pronto fijaba los ojos en las llamas del hogar como en la espuma del jarro, después de cada sorbo acariciaba satisfecho con su mano flaca su cabellera sucia, cruzando vellones de humo blanco en las marañas de sus bigotes macilentos. Lo hiceao, con el pretexto de salir a estirar las piernas, recorrió el pueblo para negociar sus vinos en todos los comercios. El conde y el industrial discurrían acerca de cuestiones políticas y profetizaban el provenir de Francia. Según el uno, todo lo remediaría el advenimiento de los Orleans, el otro solamente confiaba en un redentor ignorado, un héroe que apareciera cuando todo agonizase, un dugues Klim, una Juana de Arco y por qué no un invencible Napoleoni. Ah, si el príncipe imperial no fuese demasiado joven. Oyéndolos, Cornuget sonreía como quien ya conoce los misterios del futuro, y su pipa embalsamaba el ambiente. A las diez bajó Foyembe. Le hicieron varias preguntas apremiantes, pero él solo pudo contestar, el comandante me dijo, señor Foyembe, no permita usted que mañana enganche la diligencia. Esos viajeros no saldrán de aquí hasta que yo lo disponga. Entonces resolvieron avistarse con el oficial prusiano. El conde le hizo pasar una tarjeta, en la cual escribió Carrel andon su nombre y sus títulos. El prusiano les hizo decir que los recibiría cuando hubiera almorzado. Faltaba una hora. Ellos y ellas comieron, a pesar de su inquietud. Bola de cebo estaba febril y extraordinariamente desconcertada. Acaban de tomar el café cuando les avisó la ordenanza. Loíseau se agregó a la comisión, intentaron arrastrar a Cornuget, pero usted dijo que no entraba en sus cáculos pactar con los enemigos. Y volvió a instalarse cerca del fuego, ante otro jarro de cerveza. Los tres caballeros entraron en la mejor habitación de la casa, donde los recibió el oficial, tendido en un sillón, con los pies encima de la chimenea, fumando en una larga pipa de losa y envuelto en una espléndida bata. Recogida tal vez en la residencia campestre de algún ricacho de gustos chocarreros. No se levantó, ni saludó, ni los miró siquiera. Magnífico ejemplar de la soberbia desfachatez acostumbrada entre los militares victoriosos. Luego dijo, ¿qué desean ustedes? El conde tomó la palabra, ¿deseamos proseguir nuestro viaje? Caballero, ¿no sería usted lo bastante bondadoso para comunicarnos la causa de tan imprevista detención? Mi voluntad me atrevo a recordarle, respetuosamente, que tramos un salvoconducto, firmado por el general en jefe, que nos permite llegar a Diepe. Y supongo que nada justifica tales rigores nada más que mi voluntad. Pueden ustedes retirarse. Hicieron una reverencia y se retiraron. La tarde fue desastrosa, no sabían cómo explicar el capricho del prusiano y les preocupaban las ocurrencias más inverosímiles. Todos en la cocina se torturaban imaginando cuál pudiera ser el motivo de su detención. ¿Los conservarían como rehenes? ¿Por qué? Los llevarían prisioneros. Pedirían por su libertad un rescate de importancia. El pánico los enloqueció. Los más ricos se amilanaban con ese pensamiento, se creían ya obligados, para salvar la vida en aquel trance, a derramar tesoros entre las manos de un militar insolente. Se derretían la cesera inventando embustes verosímiles, fingimientos engañosos que salvaran su dinero del peligro en que lo veían, haciéndolos aparecer como infelices arruinados. Lo hice ao, disimuladamente, guardó en el bolsillo la pesada cadena de oro de su reloj. Al oscurecer aumentaron sus aprensiones. Encendieron el quinqué, y, como aún faltaban dos horas para la comida, resolvieron jugar a la treinta y una. Cornudet, hasta el propio Cornudet, apagó su pipa y, cortésmente, se acercó a la mesa. El conde cogió los naipes, bola de cebo hizo treinta y una. El interés del juego ahuyentaba los temores. Cornudet pudo advertir que la señora y el señor lo hice ao, de común acuerdo, hacían trampas. Cuando iban a servir la comida, Foyenbe apareció y dijo, el oficial prusiano pregunta si la señora Isabel Rousset se ha decidido ya. Bola de cebo, en pie, al principio decolorida, luego arrebatada, sintió un impulso de cólera tan grande, que de pronto no le fue posible hablar. Después dijo, contéstele a ese canalla, sucio y repugnante, que nunca me decidiré a eso. Nunca, nunca, nunca. El posadero se retiró. Todos rodearon a bola de cebo, solicitada, interrogada por todo para revelar el misterio de aquel recado. Negóse al principio, hasta que reventó exasperada, ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué quiere? Nada. Estar conmigo. La indigación instantánea no tuvo límites. Se alzó un clamorero de protesta contra semejante iniquidad. Conudé rompe un vaso, al dejarlo, violentamente, sobre la mesa. Se emocionaban todos, como si a todos alcanzara el sacrificio exigido a la moza. El conde manifestó que los invasores inspiraban más repugnancia que terror, portándose como los antiguos bárbaros. Las mujeres prodigaban a bola de cebo una piedad noble y cariñosa. Cuando la efervescencia hubo pasado, comieron, se habló poco, meditaban. Se retiraron pronto las señoras, y los caballeros organizaron una partida de carté, invitando a Foyenbe con el propósito de sondearle con habilidad en averiguación de los recursos más convenientes para vencer la obstinada insistencia del prusiano. Pero Foyenbe solo pensaba en sus descartes ajeno a cuanto le decían y sin contestar a las preguntas, limitándose a repetir, al juego, al juego, señores. Fijaba tan profundamente en su atención en los naipes, que hasta se olvidaba de escupir y respiraba con estertor angustioso. Producían sus pulmones todos los registros del asma, desde los más graves y profundos a los chillidos roncos y destemplados que lanzan los polluelos cuando aprenden a cacarear. No quiso retirarse cuando su mujer, muerta de sueño, bajó en su busca, y la vieja se volvió sola porque tenía por costumbre levantarse con el sol, mientras su marido, de natural trasnochador estaba siempre dispuesto no a acostarse hasta el alba. Cuando se convencieron de que no eran posible arrancarle ni media palabra, le dejaron para irse cada cual su alcoba. Tampoco fueron perezosos para levantarse al otro día con la esperanza que les hizo concebir su deseo cada vez mayor de continuar libremente su viaje. Pero los caballos descansaban en los pesebres, el mayoral no comparecía. Entretuvieronse dando paseos en torno de la diligencia. Desayunaron silenciosos, indiferentes ante bola de cebo. Las reflexiones de la noche habían modificado sus juicios, odiaban a la moza por no haberse decidido a buscar en secreteto al prusiano, preparando un alegre despertar, una sorpresa muy agradable a sus compañeros. Había nada más justo, quien lo hubiera sabido, pudo salvar las apariencias, dando a entender al oficial prusiano que cedía para no perjudicar a tan ilustres personajes. ¿Qué importancia pudo tener su complacencia, para una moza como bola de cebo? Reflexionaban así todos, pero ni ninguno declaraba su opinión. Al mediodía, para distraerse el aburrimiento, propuso el conde que diesen un paseo por las afueras. Se abrigaron bien y salieron, solo Cornudet prefirió quedarse junto a la lumbre, y las dos monjas pasaban las horas en la iglesia o en casa del parruco. El frío, cada vez más intenso, les pellizcaba las orejas y las narices, los pies les dolían al andar, cada paso era un martirio. Y al descubrir la campiña les pareció tan horrorosamente lúgubre su extensa blancura, que todos a la vez retrocedieron con el corazón oprimido y el alma helada. Las cuatro señoras iban y las seguían a corta distancia los tres caballeros. Lo hice ao, muy seguro de que los otros pensaban como él, preguntó si aquella mala pécora no daba señales de acceder, para evitarles que se prolongaran indefinidamente su detención. El conde, siempre cortés, dijo que no podía exigírsele a una mujer sacrificio tan humillante cuando ella no se lanzaba por impulso propio. El señor Carré Landon hizo notar que si los franceses, como estaba proyectado, tomaran de nuevo la ofensiva por Diepe, la batalla probablemente se desarrollaría en totes. Puso a los otros dos en cuidado semejante ocurrencia y griega si huyéramos a pie dijo lo hice ao como es posible, pisando nieve y con las señoras exclamó y conde punto. Además, nos perseguirían y luego nos juzgarían como prisioneros de guerra es cierto, no hay escape. Y callaron. Las señoras hablaban de vestidos, pero su ligera conversación flotaba una inquietud que les hacía opinar de opuesto modo. Cuando apenas le recordaban, apareció el oficial prusiano en el extremo de la calle. Sobre la nieve que cerraba el horizonte perfilaba su talle oprimido y separaba las rodillas al andar, con ese movimiento propio de los militares que procuran salvar del barro las botas primorosamente charoladas. Inclinóse al pasar junto a las damas y miró despreciativo a los caballeros, los cuales tuvieron suficiente coraje para no descubrirse, a un cáundolo y se o echase mano al sombrero. La moza derruborizó hasta las orejas y las tres señoras casadas padecieron la humillación de que las viera el prusiano en la calle con la mujer a la cual trataba el tan groseramente. Y hablaron de su empaque, de su rostro. La señora Carrey Landon, que por haber sido amiga de muchos oficiales podía opinar con fundamento, juzgó al prusiano aceptable, y hasta se dolió que no fuera francés, muy segura de que seduciría con el uniforme de usar a pocas mujeres. Ya en casa, no se habló más del asunto. Se intercambiaron algunas actitudes con motivos insignificantes. La cena, silenciosa, terminó pronto, y cada uno fue a su alcoba con ánimo de buscar en el sueño un recurso contra el hastio. Bajaron por la mañana con los rostros fatigados, se mostraron irascibles, y las damas apenas dirigieron la palabra bola de cebo. Las campanas de la iglesia tocó a gloria. La muchacha recordó al pronto su casi olvidada maternidad, pues tenía una criatura en casa de unos labradores de Betot. El anunciado bautizo la enterneció y quiso asistir a la ceremonia. Ya libres de su presencia, y reunidos los demás, se agruparon, comprendiendo que tenían algo que decirse, algo que acordar. Se le ocurrió a Loise a proponer al comandante que se quedara con la moza y dejase a los otros proseguir tranquilamente su viaje. Foyembe fue con la embajada y volvió al punto, porque, sin oírle siquiera, el oficial repitió que ninguno se iría mientras él no quedara complacido. Entonces, el carácter populachero de la señora Loise a Ulaesostallar, no podemos envejecer aquí. ¿No es el oficio de la moza complacer a todos los hombres? ¿Cómo se permite rechazar a uno, si la conoceremos? Enruan lo arrebaña todo, hasta los cocheros tienen que ver con ella. Sí señora, el cochero de la prefectura. Lo sé de buena tinta, como que toman vino de casa. Y hoy, ¿qué podría sacarnos de un apuro sin la menor violencia? Hoy hace dengues, la muy zorra. En mi opinión, ese prusiano es un hombre muy correcto. Ha vivido sin trato de mujeres muchos días, hubiera preferido, seguramente, a cualquiera de nosotras, pero se contenta, para no abusar de nadie, con la que pertenece a todo el mundo. Respeta el matrimonio y la virtud cuando es el amo, el señor. Le bastaría decir, esta quiero y obligar a viva fuerza entre soldados, a la elegida. Estremeciéronse las damas. Los ojos de la señora Carré Lamadón brillaron, sus mejillas palidecieron, como si ya se viese violada por el prusiano. Los hombres discutían aparte y llegaron a un acuerdo. Al principio, Loiseau, furibundo, quería entregar a la miserable atada de pies y manos. Pero el conde, fruto de tres abuelos diplomáticos, prefería tratar el asunto hábilmente, y propuso, tratemos de convencerla. Se unieron a las damas. La discusión se generalizó. Todos opinaban en voz baja, con mesura. Principalmente las señoras proponían el asunto con rebuscamiento de frases ocultas y rodeos encantadores, para no porferir palabras vulgares. Alguien que de pronto las hubiera oído, sin duda no sospechara el argumento de la conversación, de tal modo se cubrían con flores las torpezas audaces. Pero como el baño de pudor que defiende a las damas desistinguidas en sociedades muy tenue, aquella brutal aventura las divertía y esponjaba sintiéndose a gusto, en su alimento, interviniendo en un lance de amor, con la sensualidad propia de un cocinero goloso que prepara una cena exquisita sin poder probarla siquiera. Se alegraron, porque la citoria les hacía mucha gracia. El conde se permitió alusiones bastantes atrevidas pero decorosamente apuntadas que hicieron sonreír. Lo hizo o estuvo menos correcto, y sus audacias no lastimaron los oídos pulcros de sus oyentes. La idea, expresada brutalmente por su mujer, persistía en los razonamientos de todos, comillas no es el oficio de la moza complacer a los hombres. ¿Cómo se permite rechazar a uno la delicada señora Carré Lamado? Ni imaginaba tal vez que, puesta en tan duro trance, rechazaría menos al prusiano que a otro cualquiera. Prepararon el bloqueo, lo que tenía que decir cada uno y las maniobras correspondientes, quedó en regla el plan de ataque, los amaños y astucias que deberían abrir al enemigo la ciudad de la viviente. Cornudet no entraba en la discusión, completamente ajeno al asunto. Estaban todos tan preocupados, que no sintieron llegar a bola de cebo, pero el conde, advivertido al punto, hizo una señal que los demás comprendieron. Callaron, y la sorpresa prolongó aquel silencio, no permitiéndoles de pronto hablar. La condesa, más versada en disimulos y tretas de salón, dirigió a la moza esta pregunta, Estuvo muy bien el bautizo, bola de cebo, emocionada les dio cuenta de todo, y acabó con esta frase, algunas veces consuela mucho rezar. Hasta la hora del almuerzo se limitaron a mostrarse amables con ella, para inspirarle confianza y docilidad a sus consejos. Ya en la mesa, emprendieron la conquista. Primero, una conversación superficial acerca del sacrificio. Se citaron ejemplos, Juditio Lofernes, y, sin venir al caso, Lucrecia y Sextus. Cleopatra, esclavizando con los placeres de su lecho a todos los generales enemigos. Y apareció una historia fantaseada por aquellos millonarios ignorantes, conforme a la cual iban a capo a las matronas romanas para adormecer entre sus brazos amorosos al fiero Aníbal, a sus lugartenientes y a sus falanges de mercenarios. Citaron a todas las mujeres que han detenido a los conquistadores ofreciendo sus encantos para dominarlo con un arma poderosa e irresistible, que vencieron con sus caricias heroicas a monstruos repulsivos y odiados. Que sacrificaron su castidad a la venganza o la sublime abnegación. Discretamente, fue mencionada la inglesa Linajuda que se mandó inocular una horrible y contagiosa podredumbre para transmitírsela con fingido amor a Bonaparte, quien celebró milagrosamente gracias a una flojera repentina en momento fatal. Y todo se decía con delicadeza y moderación, ofreciéndose de cuando en cuando el entusiástico elogio que provocase la curiosidad heroica. De todos aquellos rasgos ejemplares pudiera deducirse que la misión de la mujer en la tierra se reducía solamente a sacrificar su cuerpo, abandonándolo de continuo entre la soldadesca lujuriosa. Curiosa. Las dos monjitas no atendieron, y es posible que ni se dieran cuenta de lo que decían los otros, ensimismadas en más íntimas reflexiones. Bola de Seu no despegaba los labios. Dejaronla reflexionar toda la tarde. Cuando iban a sentarse a la mesa para comer apareció Foyembe para repetir la frase de la víspera. Bola de Seu respondió ásperamente nunca me decidiré eso nunca, nunca. Durante la comida, los aliados tuvieron poca suerte. Loíseo dijo tres impertinencias. Se devanaban los sesos para descubrir nuevas heroicidades y sin que saltase al paso ninguna, cuando la condesa, tal vez sin premeditarlo, sintiendo un irresistible comezón de rendir a la iglesia un homenaje, se dirigió a una de las monjas la más respetable por su edad y le rogó que refiriese algunos actos heroicos de la historia de los santos que habían cometido excesos criminales para humanos ojos y apetecidos por la divina piedad, que los juzgaba conforme a la intención, sabedora de que se ofrecían a la gloria de Dios o a la salud y provecho del prójimo. Era un argumento contundente. La condesa lo comprendió, y fuese por una tácita condescendencia natural en todos los que visten hábitos religiosos, o sencillamente por una casualidad afortunada. Lo cierto es que la monja contribuyó al triunfo de los aliados con un formidable refuerzo. La habían juzgado tímida, y se mostró arrogante, violenta, elocuente. No tropezaba en incertidumbres caucísticas, era su doctrina como una barra de acero, su fin no vacilaba jamás, y no enturbiaba su conciencia ningún escrúpulo. Le parecía sencillo el sacrificio de Abraham, también ella hubiese matado a su padre y a su madre por obedecer un mandato divino, y, en su concepto, nada podía desagradar al Señor cuando las intenciones eran laudables. Aprovechando la condesa tan favorable argumentación de su improvisada cómplice, las condujo a parafrasear un edificante axioma, el fin justifica los medios, con esta pregunta, supone usted, hermana, que Dios acepta cualquier camino y perdona siempre, cuando la intención es honrada quien lo duda, señora. Un acto punible puede, con frecuencia, ser meritorio por la intención que lo inspiré. Y continuaron así discurriendo acerca de las decisiones recónditas que atribuían a Dios, porque le suponían interesado en sucesos que, a la verdad no deben importarle mucho. La conversación, así encarrilada por la condesa, tomó un giro hábil y discreto. Cada frase de la monja contribuía poderosamente a vencer la resistencia de la cortesana. Luego, apartándose del asunto ya de sobra repetido, la monja hizo mención de varias fundaciones de su orden, habló de la superiora, de sí misma, de la hermana San Sulpicio, su acompañante. Iban llamadas el jabre para asistir a cientos de soldados variolosos. Detalló las miserias de tan cruel enfermedad, lamentándose de que, mientras inútilmente las retenía el capricho de un oficial prusiano, algunos franceses podían morir en el hospital, faltos de auxilio. Su especialidad fue siempre asistir al soldado, estuvo en Crimea, en Italia, en Austria, y al referir a sares de la guerra, se mostraba de pronto como una hermana de la caridad belicosa y entusiasta. Solo nacida para recoger heridos en lo más recio del combate, una especie de Sor María Rataplan, cuyo rostro descarnado y descolorido era la imagen de las devastaciones de la guerra. Cuando hubo terminado, el silencio de todos afirmó la oportunidad de sus palabras. Después de cenarse fue cada cual a su alcoba, y al día siguiente no se reunieron hasta la hora del almuerzo. La condesa propuso, mientras almorzaban, que debieran ir de paseo por la tarde. Y el conde, que llevaba del brazo a la moza en aquella excursión, se quedó rezagado. Todo estaba convenido. En tono paternal, franco y un poquito displicente, propio de un comillas hombre serio que se dirige a un pobre ser, la llamó niña, con dulzura, desde su elevada posición social y su honra desindiscutible. Y sin preámbulos se metió de lleno en el asunto. Prefiere vernos aquí víctimas del enemigo y expuestos a sus violencias, a las represalias que seguirían indudablemente a una derrota? Lo prefiere usted o doblegarse a una, liberalidad muchas veces por usted consentida. La moza callaba. El conde insistía, razonable y atento, sin dejar de ser el señor conde, muy galante con afabilidad, hasta con ternura si la frase lo exigía. Exaltó la importancia del servicio y el imborrable agradecimiento. Después comenzó a tutearla de pronto, alegremente, no seas tirana permite al infeliz que se van a gloria haber gozado a una criatura como no debe haberla en su país. La moza, sin despegar sus labios, fue a reunirse con el grupo de señoras. Ya en casa se retiró a su cuarto, sin comparecer ni a la hora de la comida. La esperaban con inquietud. ¿Qué decidiría? Al presentarse Foyembie, dijo que la señorita Isbael se hallaba indispuesta, que no la esperasen. Todos agusaron el oído. El conde se acercó al posadero y le preguntó en voz baja, ya está así. Por decoro no preguntó más, hizo una mueca de satisfacción dedicada a sus acompañantes, que respiraron satisfechos, y se reflejó una retuzona sonrisa en los rostros. Loíza no pudo contenerse, caramba. Convido champaña para celebrarlo. Y se le amargaron a la señora Loíza o aquellas alegrías cuando apareció Foyembie con cuatro botellas, mostrándose a cual más comunicativo y bullicioso, rebosada en sus almas un goce fecundo. El conde advirtió que la señora Carré la Madon era muy apetecible, y el industrial tuvo frases insinuantes para la condesa. La conversación chisporroteaba, graciosa, vivaracha, jovial. De pronto. Lo hice ao, con los ojos muy abiertos y los brazos en alto, aulló, silencio. Todos callaron estremecidos, chistearqueaban mucho las cejas para imponer atención. Al poco rato dijo con suma naturalidad tranquilícense. Todo va como una seda. Pasado el susto, le rieron la gracia. Luego repitió la broma, chiste, y cada quince minutos insistía. Como si hablara con alguien del piso alto, daba consejos de doble sentido, producto de su ingenio de comisionista. Ponía de pronto la cara larga, y suspiraba al decir, pobrecita o mascullaba una frase rabiosa, prusiano asqueroso cuando estaban distraídos, gritaban, no más. No más y griega como si reflexionase, añadía entre dientes, con tal que volvamos a verla y no la haga morir, el miserable. A pesar de ser aquellas bromas de gusto deplorable, divertían a los que las toleraban y a nadie indignaron, porque la indignación, como todo, es relativa y conforme al medio en que se produce. Y allí respiraban un aire infestado por todo género de malicias impúdicas. Al fin, hasta las damas hacían alusiones ingeniosas y discretas. Se había bebido mucho, y los ojos encandilados chisporroteaban. El conde, que hasta en sus abandonos conservaba su respetable apariencia, tuvo una graciosa oportunidad, comparando su goce al que pueden sentir los exploradores polares, bloqueados por el hielo, cuando ven abrirse un camino hacia el sur. Lo hiceao, alborotado, levantóse a brindar, por nuestro rescate. En pie, aclamaban todos, y hasta las monjitas, cediendo a la general alegría, humedecían sus labios en aquel vino espumoso que no habían probado jamás. Les pareció algo así como limonada gaseosa, pero más fino. Lo hiceao advertía, que lástima, si hubiera un piano podríamos bailar un rigodón. Cornudet, que no había dicho ni media palabra, hizo un gesto desapacible. Parecía sumergido en pensamientos graves, y de cuando en cuando estirábase las barbas con violencia, como se quisiera halagarlas más aún. Hacia medianoche, al despedirse, Lo hiceao, que se tambaleba, le dio un manotazo en la barriga, tartamudeando, ¿no está usted satisfecho? No se le ocurre decir nada. Cornudet, erguido el rostro y encarado con todos, como se quisiera retratarlos con una mirada terrible, respondió, sí, por cierto. Se me ocurre decir a ustedes que han fraguado una bellaquería. Se levantó y se fue repitiendo, una bellaquería. Era como un jarro de agua. Lo hiceao quedose confundido, pero se repuso con rapidez. Soltó la carcajada y excalmó, ¿están verdes? Para usted, están verdes. Como no le comprendían, explicó los misterios del pasillo. Entonces rieron desaforadamente, parecían locos de júbilo. El conde y el señor Carré Lamadón lloraban de tanto reír. ¡Qué historia! Era increíble pero está usted seguro tan seguro. Como que lo vi griega ella se negaba, por la proximidad, vergonzosa del prusiano es cierto ciertismo. Pudiera jurarlo. El conde se ahogaba de risa, el industrial tuvo que sujetarse con las manos el vientre, para no estallar. Lo hiceao insistía, y griega ahora comprenderán ustedes que no le divierta lo que pasa esta noche. Reían sin fuerzas ya, fastigados aturdidos acabó la tertulia. ¡Felices noches! La señora Loiseao, que tenía el carácter como una ortiga, hizo notar a su marido, cuando se acostaban, que la señora Carré Lamadón, la muy fantasmona, ríe de mala gana. Porque pensando en lo de arriba se le pusieron los dientes largos el uniforme las vuelve locas. Franceso prusiano, ¿qué más da? Mientras allá galones. Dios mío. Es una compasión, como está el mundo. Y durante la noche resonaron continuamente, a lo largo del oscuro pasillo, estremecimientos, rumores tenues apenas perceptibles, roces de pies desnudos, alientos entrecortados y crujir de faldas. Ninguno durmió, y por debajo de todas las puertas asomaron, casi hasta el amanecer, pálidos reflejos de las bujías. El champaña suele producir tales consecuencias, y, según dicen, da un sueño intranquilo. Por la mañana, un claro sol de invierno hacía brillar la nieve deslumbradora. La diligencia, ya enganchada, revivía para proseguir el viaje, mientras las palomas de blanco plumaje y ojos rosados, con las pupilas muy negras, picoteaban el estiércol, erguidas y oscilantes entre las patas de los caballos. El mayoral, con su chamarra de piel, subido en el pescante, llenaba su pipa. Los viajeros, ufanos, veían cómo les empaquetaban las provisiones para el resto del viaje. Solo faltaba bola de cebo, y al fin compareció. Se presentó algo inquieta y avergonzada. Cuando se detuvo para saludar a sus compañeros, hubiérase dicho que ninguno la veía, que ninguno reparaba en ella. El conde ofreció el brazo a su mujer para alejarla de un contacto impuro. La moza quedó aturdida, pero sacando fuerzas de flaqueza, dirigió a la esposa del industrial un saludo humildemente pronunciado. La otra se limitó a una leve inclinación de cabeza, imperceptible casi, a la que siguió una mirada muy altiva, como de virtud que se revela para rechazar una humillación que no perdona. Todos parecían violentados y despreciativos a la vez, como si la moza llevara una infección purulenta que pudiera comunicárseles. Fueron acomodándose ya en la diligencia, y la moza entró después de todos para ocupar su asiento, como si no la conocieran. Pero la señora Loíza aún la miraba de reojo, sobresaltada, y dijo a su marido, menos mal que no estoy a su lado. El coche arrancó. Proseguían el viaje. Al principio nadie hablaba. Bola de cebo no se atrevió a levantar los ojos. Sentía se a la vez indignada contra sus compañeros, arrepentida por haberse ido a sus peticiones y manchada por las caricias del prusiano, a cuyos brazos la empujaron todos hipócritamente. Pronto la condesa, dirigiéndose a la señora Carré Landon, puso fin al silencio angustioso. Conoce usted a la señora de Trelles Valla. Es amiga mía. Qué mujer tan agradable sí. Es encantadora. Excepcional. Todo lo hace bien, toca el piano, canta, dibuja, pinta. Una maravilla. El industrial hablaba con el conde, y confundidas con el estrepitoso crujir de cristales, hierros y maderas, oíanse algunas de sus palabras, cupón. Vencimiento. Prima. Plazo. Loíceao, que había escamoteado los naipes de la posada, engrasados por tres años de servicio sobre mesas nada limpias, comenzó a jugar al besique con su mujer. Las monjitas, agarradas al grueso rosario pendiente de su cintura, hicieron la señal de la cruz, y de pronto sus labios, cada vez más presurosos, en un suave murmullo, parecían haberse lanzado a una carrera de oremus. De cuando en cuando besaban una medallita, se persignaban de nuevo y proseguían su especie de gruñir continuo y rápido. Cornudet, inmóvil, reflexionaba después de tres horas de camino. Loíceao, recogiendo las cartas, dijo, hace hambre. Y su mujer alcanzó un paquete atado con un bramante, del cual sacó un trozo de carne asada. Lo partió en rebanadas finas, con pulso firme, y ella y su marido comenzaron a comer tranquilamente un ejemplo digno de ser imitado, advirtió la condesa. Y comenzó a desenvolver las provisiones preparadas para los dos matrimonios. Venían metidas en un cacharro de los que tienen para pomo en la tapadera una cabeza de liebre, indicando su contenido, un suculento pastelón de liebre, cuya carne sabrosa, hecha picadillo. Estaba cruzada por collares de fina manteca y otras agradables añadidiras. Un buen pedazo de queso oleado en un papel de periódico, lucía la palabra sucesos en una de sus caras. Las monjitas comieron una longaniza que olía mucho a especias y cornudet, sumergiendo ambas manos en los bolsillos de su gabán, sacó de uno a cuatro huevos duros y del otro un panecillo. Mondó uno de los huevos, dejando caer en el suelo el cascar o ni partículas de yemas sobre sus barbas. Bola de cebo, en la turbación de su triste despertar, no había dispuesto ni pedido merienda, y exasperada, iracunda, veía como sus compañeros mascaban plácidamente. Al principio la crispó un arranque tumultuoso de cólera, y estuvo a punto de arrojar sobre aquellas gentes un chorro de injurias que se le venían a los labios, pero tanto era su desconsuelo, que su congoja no le permitió hablar. Ninguno la miró ni se preocupó de su presencia, sentíase la infeliz sumergida en el desprecio de la turba honrada que la obligó a sacrificarse, y después la rechazó, como un objeto inservible y asqueroso. No pudo menos de recordar su hermosa cesta de provisiones devoradas por aquellas gentes, los dos pollos bañados en su propia gelatina, los pasteles y la fruta, y las cuatro botellas de burdeos. Pero sus furores se dieron de pronto, como una cuerda tirante que se rompe, y sintió pujos de llanto. Hizo esfuerzos terribles para vencerse, hirviose, tragó sus lágrimas como los niños, pero asomaron al fin a sus ojos y rogaron por sus mejillas. Una tras otra, cayeron lentamente, como las gotas de agua que se filtran a través de una piedra, y rebotaban en la curva oscilante de su pecho. Mirando a todos resuelta y valiente, pálido y rígido el rostro, se mantuvo erguida, con la esperanza de que no la vieran llorar. Pero advertida la condesa, hizo al conde una señal. Se encogió de hombros el caballero, como se quisiera decir, no es mía la culpa. La señora Loiseau, con una sonrisita maliciosa y triunfante, susurró, se avergüenza y llora. Las monjitas reanudaron su rezo después de envolver en papelucho el sobrante de longaniza. Y entonces Cornudet que digería los cuatro huevos duros estiró sus largas piernas bajo el asiento delantero, reclinóse, cruzó los brazos, y sonriente, como un hombre que acierta con una broma pesada, comenzó a canturrear la marselleza. En todos los rostros pudo advertirse que no era el himno revolucionario del gusto de los viajeros. Nerviosos, desconcertadaos, instanquilos, removíanse, manoteaban, ya solamente les faltó aullar como los perros al oír un organillo. Y el demócrata, en vez de callarse, amenizó el bromazo añadiendo a la música su letra, patria amor que a los hombres encanta, conduce nuestros brazos vengadores, libertada, libertad sacrosanta, combate por tus fieles defensores. Avanzaba mucho la diligencia sobre la nieve ya endurecida, y hasta Diepe, durante las eternas horas de aquel viaje, sobre los baches del camino, bajo el cielo pálido y triste del anochecer, en la oscuridad lóbrega del coche. Proseguía con una obstinación rabiosa el canturreo vengativo y monótono, obligando a sus irasibles oyentes a rimar sus crispaciones con la medida y los compases del odioso cántico. Y la moza lloraba sin cesar, a veces un sollozo, que no podía contener, se mezclaba con las notas del himno entre las tinieblas de la noche.